Los 11 pilares dictatoriales que generan desigualdad y desbojo y sostienen el modelo chileno. 1. Plan laboral. Como parte de un plan integral de transformación social llamado las 7 modernizaciones del Estado, se reformula e institucionaliza un nuevo modelo de relaciones laborales. Con esto, se consagra un sistema pro-empresa basado en una huelga que no paraliza, despolitización sindical, paralelismo sindical y negociación colectiva reducida al nivel de empresa. 2. Sistema tributario pro-rico. El sistema produce la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del impuesto global complementario. Esto permite que los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias se consideren como adelanto del impuesto que deben pagar los dueños. Este sistema ha generado que las personas del 0,01% de mayores ingresos paguen una tasa de impuestos menor que la mitad más pobre en Chile. 3. Sistema de salud. La dictadura cívico-militar consagra un sistema de salud segregado con un componente privado no solidario, debilitando el sistema público de salud. La municipalización de los centros de atención primaria en 1980 redujo el alcance de la responsabilidad estatal y los gobiernos post-dictatoriales no han modificado estos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulaciones de precios, control y fiscalización. 4. Denacionalización del cobre. Este proceso, consagrado por el entonces ministro de minería José Piñera, entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados a través de las concesiones plenas. Hoy, la lógica extractivista sigue en pie, con políticas insuficientes de impuestos a compañías y sin estándares de justicia ambiental ni participación ciudadana. 5. Fomento forestal. Se crea una bonificación para la forestación que se mantiene hasta el año 2013. Esto representó un amplio beneficio para grandes empresas del sector y produjo una alta concentración del mercado. Los lugares geográficos en los cuales se emplazan grandes plantaciones forestales coinciden con territorios históricamente en disputa con pueblos originarios. La magnitud de la exportación forestal se ha intensificado en las últimas décadas con plantaciones de monocultivos, que han tenido serias consecuencias sobre la naturaleza. 6. Privatización del sistema de pensiones. El sistema de cajas previsionales es sustituido por un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio, administradas por las administradoras de fondos de pensiones AFP, instituciones privadas que persiguen el lucro. Durante sus más de 40 años de existencia, el sistema de capitalización individual ha provisto de capital a un selecto grupo de conglomerados económicos chilenos y aseguradoras transnacionales. Hoy, las AFP y compañías de seguro de vida administran activos por casi 235 mil millones de dólares, que equivalen al 77,4% del PIB chileno. 7. Privatización de la educación. Con la municipalización de la educación escolar, se comienzan a financiar las escuelas a través del número de estudiantes que asisten a clases. En educación superior, se permitió la creación de instituciones privadas generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Con la creación del crédito con aval del Estado, CAE, en el año 2005, se consolidó el endeudamiento como el medio para acceder a la educación superior. Si bien en el año 2016 se comenzó a implementar de forma gradual la política de gratuidad para la educación superior, las consecuencias del CAE persisten. 8. Sistema bancario. Desde 1975 se privatizan los bancos, excepto el Banco Estado. Se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés. En 1986 se crea la Ley General de Bancos, que, entre otras materias, estableció la segmentación de carteras según tipo de riesgo. En 2001 se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesaria para constituir una sociedad bancaria, generando condiciones para la banca del retail, la cual no estuvo regulada hasta el año 2006. 9. Subcontratación. Desde 1979 se permite que las empresas subcontraten las actividades que tienen que ver con su giro principal, generando relaciones triangulares de trabajo. La subcontratación separa las relaciones de dependencia económica en dos empleadores, lo que precariza aún más a la clase trabajadora en términos de sus condiciones laborales, salarios y formas de organización colectiva. En el año 2007, al discutirse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar este sistema en el giro de la empresa, pero esto no se hizo. 10. Privatización del agua. El Código de Aguas privatizó los recursos hídricos y permitió lucrar con el agua. Otorgó derechos a perpetuidad y de forma gratuita a las empresas. Hoy, el 90% de los recursos hídricos está en manos de empresas vinculadas al agronegocio o al sector minero. 11. Constitución Política. La Constitución Política vigente fue aprobada en 1980 a través de un fraudulento plebiscito. Esta consagra el rol subsidiario del Estado en la economía, el derecho de propiedad privada y la tutela de la democracia a las Fuerzas Armadas, relegando a segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales. Como podemos ver, hay otra dimensión de la dictadura, más profunda y convenientemente menos tratada, que permanece al margen de la imagen de éxito del llamado milagro chileno. Este es un modelo capitalista extremo, que beneficia a un puñado de personas en el extranjero y a acaudaladas familias chilenas. Ha incrementado las desigualdades, mercantilizando derechos sociales básicos y destruyendo la naturaleza por medio de actividades extractivistas. A 50 años del golpe de Estado, el modelo no se toca, aún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!